Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Yo soy Luigi y en esta ocasión les traigo el Stage X4 del Challenge Road. Bárbaro. Gol. Veamos. Perfecto. Bueno, vamos a analizar un poquito cómo es el equipo al que nos vamos a enfrentar. Está compuesto principalmente por jugadores sudamericanos de afinidad, agilidad y afinidad destreza. Es un equipo bastante, bastante fuerte, de 969.000 de poder, con la particularidad de que el terreno está mojado, es decir, hay lluvia. Esto quiere decir que todos los pases nuestros van a perder muchísima precisión y vamos a necesitar jugadores que tengan latentes para prevenir perder precisión en los pases. Tenemos a Salinas de agilidad en el arco, que tiene un principal atributo que es atrapada, el blocaje, y tiene sus latentes que obviamente le dan resistencia al agua, a los charcos, como dice acá, y a la lluvia. Y a su vez tiene un killer para los mediocampistas atacantes y mediocampistas defensores. A su vez, cualquier disparo que no sea del tipo aéreo, o sea, que no sea, que sea non-flying, va a aumentar sus parámetros un 200%. Luego los defensores presentan prácticamente las mismas pasivas y mismas latentes. Tienen killer contra delanteros y también un killer contra tiros que no sean aéreos. Por supuesto, tienen resistencia a charcos y lluvia. Y presentan esta pasiva que aumentan sus parámetros 100% cuando se usa un drible. Esto ya nos está dando una idea de lo que tendríamos que hacer cuando nos enfrentemos contra los defensores. Es hacer una pared o dar un pase para habilitar a nuestro delantero. El mediocampista central defensivo es similar a los defensores, mismas pasivas, mismas latentes. Y luego tenemos los mediocampistas ofensivos que presentan resistencia a charcos y lluvia. Casi todos presentan su pasiva, el killer contra el drible, contra el regate. Y los delanteros también. Veamos un poco los parámetros de cada jugador. Bueno, los delanteros tienen más de 11.000 de disparo. Todas habilidades del tipo S, o sea que va a ser bastante difícil quitarles la pelota. Y uno de los jugadores más fuertes es natureza, o sea el mediocampista central ofensivo. Y días, que tienen unos atributos de pase y drible bestiales. O sea, cuando la tengan ellos va a ser prácticamente imposible robarle la pelota. Por lo cual, nuestra estrategia va a ser recibirla con algún buen pasador que tenga latente de resistencia a charcos y lluvia. Y tratar de asistir a nuestros delanteros con un pase que sea por detrás de la defensa rival. Vamos a analizar nuestro equipo. Muerto es el equipo que decidí armar para el Stage X4 de Challenge Road. El núcleo principal de mi equipo son estos tres jugadores. Que los tres poseen habilidades latentes que permiten, que nos dan resistencia a charcos y lluvia. Este Tsubasa lo pueden sacar. Es el Tsubasa de Raid que viene con el tiro y contra remate Ballesta. Está saliendo bastante seguido ahora en los Raid. Justamente lo han hecho para este evento. También está el nuevo Mitsugi latente. O sea, el viejo Mitsugi que les dieron latente. Que también tiene latente de resistencia a lluvias y charcos. Y también tenemos a este otro Misaki. Que ya es un poquito viejito. Que cuenta con la misma latente. Los puse en esta ubicación. Para que cualquier saque del medio campo que yo haga. En este caso lo va a efectuar el MSA Central, que es Roberto. Caiga, o sea, llegue a uno de estos tres mediocampistas. Esto me va a permitir que apenas yo tenga la pelota. O sea, apenas saque del medio campo. La reciba cualquiera de estos tres jugadores. Y con sus habilidades latentes pueda dar pases precisos. La estrategia va a consistir en que recibirla con Mitsugi. Que es mi principal pasador. O bueno, en su defecto con Tsubasa y Misaki. Asistir a Mitsugi. Esperar que mi equipo se adelante lo suficiente. Dar un pase a Misaki. Hacer una pared. Con este señor. Hacer una pared. Y asistir a cualquiera de mis tres delanteros. Principalmente Aoi o Hyuga. Que tienen tiros aéreos. Es decir, Aoi tiene tiro aéreo bajo. Pero por su habilidad latente siempre recibe centros bajos. O Hyuga, que posee los dos tipos de tiro. Ya sea alto o bajo. Y en su defecto, Nita. Que solamente cuenta con tiro aéreo bajo. Pero bueno, tendría un 50% de recibir el balón bajo. Con cualquiera de estos tres delanteros poder anotarle a Salinas. Y evitar ser marcado por los defensores rivales. En la defensa está Robson y Soda. Que los tengo principalmente por sus latentes. Que me dan más parámetros a mis jugadores rojos. Y en el arco cuento con Gensobo Kabayashi. Que tiene resistencia a lluvia también. Bien, esa es la construcción de mi equipo. Yo creo que no deberíamos tener problemas. Si bien la clasificación es A más para dificultad para este evento. Si contamos con jugadores clave. Como pasadores que tengan resistencia a la lluvia y a los charcos. Se debería, y bueno, y delanteros que tengan tiros aéreos. Ambos tiros aéreos. No debería representarse mucho problema para poder pasar este escenario. Vamos a ver las condiciones que hay que cumplir para poder pasarlo. Están acá. Como en el escenario pasado ya tenemos limitados los niveles de las habilidades. A 30, 50, 60 y 40. Reducida la precisión de los pases y los parámetros de los arqueros. Un 50%. Por eso era importante usar a Genso Latente. Que tiene resistencia a charcos. Si no, cualquier otro arquero que utilicemos que no tenga resistencia a charcos. Va a bajar sus parámetros un 50%. Es un montón. Y bueno, esto que es lo más tedioso del evento. Que es reducción en la precisión de pases. Va a ser imposible dar un pase preciso. O sea, al lugar que nosotros querramos. Si no tenemos un jugador con la latente de charcos y agua. Y por último, no hay que permitir que nos conviertan. Y hacer por lo menos dos goles y ganar el partido. Dicho todo esto, vamos al encuentro. Vamos a tratar de dar un autopase. En el área de Konbisaki. O asistir a nuestros delanteros. Aquí tiene Mizugi. Digamos, tenemos que avancen lo suficiente. Bien. Vamos a darle un pase a Mizaki. Que Mizaki haga una pared. Y luego... Tendría que tenerlo con un pase a Mizaki. Pero bueno. Sería más fácil, más sencillo. Vamos a hacer una pared. La pared sé. Creo que va a ser suficiente. Veamos. Bueno, vamos a... No está adelantado ese señor, ¿no? No. Vamos a hacer otra pared y darle un pase hacia atrás. A ver si... A ver si pasa. Genial. Y ahora todo depende de este señor, de Aoi. Que le pueda anotar a Salinas. Bárbaro. Gol. Esperemos el primer gol. A él en ese lugar, bueno, el lugar de Aoi podría haber estado Hyuga, también podría haber anotado, ¿no? Hyuga, Tachibana, cualquier delantero básicamente que tenga tiro medio o tiro alto. Ahora es donde la máquina activa el extremo, nosotros tenemos que recuperarla. Vamos a... Esperar que se nos cargue el extremo a nosotros y después contraatacar. Fuerda. Acá lo que más miedo le tengo es que dispare, así que voy a tratar de bloquearla con Ishizaki. Debería poder bloquearle a Ishizaki. Veamos. Perfecto. Y ahora el tema es que el pase que yo haga con este señor va a salir para cualquier lado. Como era de esperarse. Pero no importa. Sacamos el peligro de nuestra área. Y a volverla a recuperar. Ojalá la podamos recuperar con Misugi. O Komisaki, que ellos tienen pase preciso. A ver. Supongamos que la recuperamos ahora con Misugi. Le bloqueamos el drible. No creo que dispare, así que vamos a tirarle una intercepción. Y bueno, a los dos un bloqueo con este señor. Disparó. Para bloquearle el drible lo único que le quedó por hacer era disparar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a disparar con el Ishizaki para despejar. Un tiro blanco. Simple, pero para poder despejar. Probablemente la bloquee de casa grande. No importa, no importa. Bien, creo que lo marcaron tres. Una rápida recuperación acá podría darme chances. Pero... No voy a hacer que la recupere ni Aoi ni Roberto. Voy a hacer que la recupere Misugi. Que es el que tiene la latente de pases precisos. No tolo. Genial. Genial. No, Roberto, no tenías que hacer eso. Esos que te viembros que... Vamos, 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 vamos. Vamos, Soda, vamos, Soda. Bien, Soda, bien Soda. Desperdiciamos el fútbol extremo Es que Roberto ahí no debería haberla recuperado Pero bueno No debería haberla ni tocado A ver si obligamos a Salinas a tirar puño Y el rebote nos queda a nosotros No, bueno Primer tiempo, 1 a 0 Necesitamos convertir humor más en el segundo tiempo Y mantener la ventaja Y la valla invicta en 0 gol Ya está cansado este señor Pero le alcanza para un bloqueo más Aunque le alcanza para un bloqueo más estamos bien Vamos a poner al centro a Misaki ahora Y vamos a poner a Napoleón Sí, vamos a subir a Roberto Vamos a poner a Napoleón acá Ya que Napoleón, si bien no es su posición esta Pero tiene la latente de resistencia a la lluvia Así que va a dar pases precisos Con lo cual todo mi medio campo va a poder dar pases precisos Eso me va a permitir tener un mejor control de la pelota Y sacamos a Anita que no lo estamos usando realmente Estamos asistiendo a hoy ¿Qué tal? ¿Por qué? Sí, diga Y escucha Obvo Que reconoce Que no sagre Que haz unaizedazo Yo voy a protesta Esta endereza Lo acuesto a mis Este es increíble ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¡Ay, Misaki! Bueno, Misaki la recuperó. ¿Qué hiciste, Misaki? ¿Qué hiciste? Si ninguno tiene corte, quizás podamos dar un paso. No quiero gastar la mina, pero no me queda otra alternativa que es sacarla del área porque es un peligro. Bien, pasó. Lo importante es que pasó. La sacamos del área. Bueno, la recuperó Aoi. Vamos a hacer una pared con este señor. El problema es que no voy a poder hacer el autopase con Aoi. Cuando quiera hacerme un autopase para que... Si, vale, sale multico. Hay que sobrevivir ahora. Más de aquí, es una pared con Aoi. No hay que sobrevivir ahora. No hay que sobrevivir ahora. No hay que sobrevivir ahora. No hay que sobrevivir. No hay que sobrevivir. ¿Cuál es ahora? ¡Otra vez! ¿Nani? Lo bueno es que se pierde sin esta vida, tanto de privilegar el payaso No tengo otra más que hacer, no tengo una barrida Ahora di un pass Y me va a patear Natureza en mi cara, pero tengo solo un extremo para activar Básicamente no la he tenido en todo el partido En todo el segundo tiempo no la pude tener No debería ser problema para Genzo Perfecto Y ahora... Bien, Misumi, bien A vos te quería Aunque este señor... Puede llegar a complicar, eh Vamos a dar un pase a Misaki atrás Y hacer una pared Porque necesitamos que avance Misaki Y que... Y que avance también Todo mi equipo hacia adelante Me quedó dos mil atrás Vamos a la pared Vamos a avanzar Es un poco arriesgado, pero es lo que tengo que hacer para poder asistir a mis delanteros Pobre Tsubasa Pobre Tsubasa, estuvo... estuvo de relleno toda la partida Ahí está Ahí está Si pasa por encima de Casagrande Le queda hoy solo Bien... Y ahora es nuestra oportunidad de anotar el segundo golpe Esperemos que... Que no aparezca un crítico milagroso Más allá de nuevo Perfecto ... 2 a 0 Costó, eh Costó Bueno, acá la recupera con agua, capaz No O, Vamos a tratar de evitar el avance Sí perfecto, bien bien, Isaac bien ahí, ahora cuesta una ser tiempo porque ya termina el partido, paramos, despejamos, y conseguimos pasar, conseguimos pasar el Stage X4 de Challenge Cuesta un poco sobre todo recuperar el control de la pelota, ya que necesitamos que la recuperen nuestros jugadores que tienen la latente de resistencia a charcos y agua obviamente porque ellos son los que pueden dar los pases precisos, sino recuperarla con otros jugadores es prácticamente volverla a perder, en este caso usé hoy como mi principal goleador, pero cualquier delantero que haya estado en su posición, que tenga tiro alto, tiro bajo, o uno de los dos por lo menos, puede ocupar bien su puesto. Traten de utilizar la mayor cantidad de jugadores posibles con latente de resistencia a charcos y agua, ellos son los que van a poder armar el juego durante todo el partido, y bueno, necesitan un poquito de suerte también para poder recuperar fácil la pelota y recuperarla con ellos. Como digo siempre, si les gustó, dejense un like, un comentario, compártanlo, y más tarde probablemente, si no, ya para dentro de dos o tres días, pero espero hacerlo para más tarde, subiría el video del último escenario, el X5 que ese sí es bastante mucho, bastante más complicado. Bueno, espero que les guste y nos vemos, hasta luego.